Vamos a ver. Gracias, profe. Lo que les voy a pedir es que se silencien, porque aquí yo tengo dos pantallas, entonces no siempre veo quién es el que está. Y cuando quieran preguntar algo, activan su micrófono y hacen la pregunta. Por favor, no tengan miedo de preguntar, cuando estamos en clase es para aprender, no importa si los demás se van a reír, problema de ellos, la cosa es que ustedes aprendan. Y cuando hay términos que no entendemos, los volvemos a explicar, chicos, no hay problema. ¿Bien? Muchas gracias. Buenas, profe. Bien, vamos a ver un poquito unos factores, o sea, algunos conceptos de salud que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Siempre todo es claro, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender o qué define la OMS como salud? Primero les pregunto a ustedes, ¿qué idea tienen de la salud? ¿O qué significa para ustedes este concepto de salud? A ver, ¿quién me puede decir algo? Sí, profe, la salud es cuando uno físicamente y mentalmente está bien, ¿no? Tiene como, por así decirlo, un equilibrio. Un equilibrio, bien. Es sentirnos bien. Yo creo que la salud, profe, habla de la vitalidad en general. Ya, muy bien. ¿Algo más? Y su mental depende también de la vida, físico o mental. Físico o mental. Esas cosas. Bien. Bien. Y de todo lo que ustedes estaban diciendo, es verdad. Es lo que un poco se ve. Y a veces nosotros nos sentimos, pero no siempre este estado es duradero. A lo mejor nosotros en la mañana amanecimos con mucha energía, muy bien. Pero después hay alguna situación que me causa rabia y ya esto se rompe. ¿Por qué? Porque, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando tienen una rabia, o me duele el estómago, o me duele la cabeza, o estoy tan mal que no logro pensar. ¿O será que les pasa a otras personas y no a ustedes? ¿Verdad? Sí, no, eso sí, sí, eso sí, es verdad. Sí, me parece que estamos todos hechos de la misma naturaleza. ¿No? A todos nos pasas. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, lo que va a hacer, va a definir este concepto de salud, ¿ya? Como un estado de completo bienestar, es la que nos decía Aira, o es el computador de alguien. Sí, propio Aira. Aira, ok. Entonces, nos dice este completo bienestar mental, social, y no solamente que no tenga enfermedad. ¿Se dan cuenta? A lo mejor, yo me siento bien físicamente, perfecta, ¿no? Pero, socialmente, no. Ahora podemos decir que, dentro de esta sociedad en que nosotros vivimos, Argentina, bueno, estamos pasando por una dificultad social bastante complicada. Y esto también afecta a la salud. ¿Se dan cuenta? O sea, este bienestar no siempre es completo, porque hay otros aspectos que van siempre a dañar este completo bienestar. Entonces, este completo bienestar físico, mental y social, no es algo concreto, algo que se pueda realizar. Es muy utópico, como lo ha definido la ONU. Así que, decíamos que es una utopía, porque nunca vamos a lograr este completo bienestar. Van a ser momentos muy pequeños, porque todo un entorno siempre nos va a estar dañando. O nos va a estar molestando. Pero también, la OMS nos dice que es esta alteración del estado fisiológico. O sea, una parte del cuerpo que causa, por causas conocidas o desconocidas, que se manifiesta por signos. Nosotros, ¿cuándo nos damos cuenta que tenemos algo que no está bien en nuestro cuerpo? ¿Cuándo nos empezamos a sentir mal? Nos empezamos a sentir mal, sí, bien. ¿Algún dolor o alguna...? ¿Alguna dificultad? Alguna dificultad. Bien. Bueno, empezamos a tener algo que no anda bien, ¿no? O nos sentimos cansados, o tenemos demasiado sueño. Ahí dice, no, no dormí bien. Pero después dice, no, yo he dormido bien. O sea, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy así? O siento, no sé, un dolor al costado. O tengo fiebre, ¿no? Cuando empiezo a sentir signos, esto... Pero a veces hay enfermedades que no me dan signos, ¿no? Que de repente explotan. Bueno, generalmente lo que nosotros vemos son los síntomas y a veces no nos damos cuenta, pero otras veces sí, ¿bien? Entonces, bueno, la OVN nos va a definir la enfermedad así. Como esta alteración o desviación de este estado fisiológico. Nosotros en sí tenemos un equilibrio dentro de nuestro organismo que nos ayuda, ¿no? Y cuando este equilibrio se rompe es cuando llega la enfermedad. Y se va a manifestar, ya lo vamos a ver, por una triada etiológica que es la que nos va a dar el equilibrio en sí. Vamos a ir por parte para no... Bueno, también la OMS en el 48 declaró como la salud, ¿no? Dentro de este cuidado que debemos tener, o sea, como derecho a la salud y a la atención de salud, lo declaró como un derecho humano, ¿bien? Así que la salud de por sí debe ser cuidada, debe ser atendida, y es un derecho más de los cuales también en nuestra Constitución está. ¿Alguien se recuerda en qué año en la Constitución se agregó esto? Por si acaso, les pregunto. Acá fue en el 48 la OMS como Derechos Humanos, y nosotros en la Nación Argentina, fue en el 93, se puso como un decreto que agregaron, ¿no? En el 93, exactamente no me acuerdo el mes, pero fue en ese año. Así que piensen, fue en el siglo pasado, pero no hace tanto tiempo. ¿Hay alguno que nació antes del 93 en este grupo? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, yo. Bueno, ya, entonces, cuando tú naciste, ya estaba este derecho en la Nación, y para otros, ya nacieron con él, ¿no? Pero los que estábamos antes, no, no se consideraban derechos. O sea, piensen la importancia que ha tenido esto, ¿no? Y cómo después, también, esto se va cuidando. Y la salud, lo que tiene que ver, chicos, si nosotros tenemos una buena salud, la riqueza es para la Nación. ¿Por qué? Porque si hay una buena salud en la población, va a haber mayor personas que puedan trabajar, mayor personas que puedan estudiar, y que sean una riqueza para el futuro. O sea, piensen cuánta ventaja. Y si tengo buena salud, también tengo menos gastos dentro del país. O sea, hay muchas, muchas ventajas. ¿Bien? Bueno, otro concepto de salud que tenemos, que lo dieron en Bogotá, en este encuentro, en esta declaración, dijeron que la salud va de la mano con el desarrollo. Esto quiere decir que la salud es un producto social. O sea, que si yo no tengo lo necesario, no voy a poder tener salud. O al menos mi salud va a estar más dañada, va a estar menos cuidada. Por ejemplo, las necesidades básicas de una persona son tener una vivienda, tener educación, tener derecho a la salud, tener agua. Todas estas cosas. Y si no las tengo, ¿creen ustedes que puede tener salud completa? No. No, para nada. Pues siempre tiene un faltante de algo. Claro. La gente es lo que altera en tu estado de salud. Entonces, es muy necesario que este desarrollo de la nación vaya de la mano también con el desarrollo de las personas y la posibilidad de que todos tengan un hogar digno, una vivienda digna, que tengan acceso al agua, a las cloacas, a los servicios básicos, a la educación. Se dan cuenta cómo el desarrollo va de la mano de la salud. Porque si yo no tengo una casa como corresponde, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué se les ocurre? Se va a tener enfermedades. Voy a tener enfermedades. Sí, pues si no tienes agua limpia o vaca y eso, te traga toda la bacteria y eso. Bien, muy bien. Si no tengo agua potable, es fácil que me enferme. Ya sabemos cuáles son las consecuencias. Si no tengo dónde cubrirme, sobre todo ahora en invierno, las consecuencias también van a ser graves. Si no tengo cómo alimentarme, también no voy a poder luchar contra todo lo que me pueda venir. O sea, no voy a tener defensa, mis defensas estarán bajas, etc. Chicos, les voy avisando. Yo tengo el Zoom que dura 40 minutos. Entonces, cuando se corte, nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Porque puede... Sí, profe. ¿Quedan 10 minutos? Con el mismo link, ¿no? Con el mismo link. Entramos ahí mismo, ¿de acuerdo? Bueno. No desaparezcan, porque a mí se pasa esto. Ah, ya entré a la clase y después se cortó y desaparecen. Y después dice, ay, profe, no puede conectarme, se me perdió el link. No, chico, es verdad. Ya son tres años. Son tres años con la E. Pasa, ¿eh? Sí, sí, pasa eso. Yo no lo hago. Pasa. Sí, esperemos. Bueno. Bien. Entonces, decíamos que es este producto social. Y nosotros, ya, nos va a decir que el resultado de la relación entre los procesos biológicos, ecológicos, culturales y económicos, sociales. Miren cómo va todo relacionado. ¿No? Uno puede pensar que la salud depende solo de uno. De que se cuide, tenga una vida sana. Eso es muy importante, pero también va a ser del entorno. El entorno es clave aquí. Si yo vivo en un entorno que está contaminado, por más que me cuide, no voy a poder tener una buena salud. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo tener una buena salud? No, no, no. Nunca. No, no. O sea, me va a dañar. El entorno me va a dañar. Por eso es tan importante que nosotros, ya, cuidemos nuestro entorno. O sea, la parte ambiental. Ahora estamos viendo este cambio climático que está haciendo desastres en todos lados. Bueno, es porque no hemos sabido cuidar, ¿no? Nuestro entorno. También el hecho de que los pilares de la calidad de vida, el bienestar, y en definitiva la felicidad, lo hacen cuando estamos en equilibrio entre todo esto. Vivimos en paz, vivimos con un medio ambiente amigable. No es que lo explotamos, sino que es amigable, lo respetamos. Y esto no ha pasado. Entonces, por eso estamos teniendo estas consecuencias. O sea, para que vean lo que generaciones anteriores hicieron, bueno, lo estamos viviendo ahora como una problemática. ¿Bien? Y también este concepto de salud está determinada por una determinada visión de bienestar propio para cada cultura. Sepa que cada uno de nosotros, según la cultura a la que pertenecemos, como hemos sido criados, también va a ser este bienestar. Si yo vengo de una cultura en que es solo consumismo, bueno, voy a seguir en lo mismo. Y esto no me va a llevar a nadar bien. Si vengo de una cultura en que me han ayudado a vivir en armonía, también con el ambiente, voy a buscar de vivir esto. Si me han enseñado a vivir en paz, bueno, también voy a buscar la paz. Porque esto hace a la salud. Y la importancia que tiene sobre ustedes, generaciones nuevas, hay que luchar por esto. Hay que tratar de vivir así. No solo en beneficio mío, sino también de los demás. Porque si yo estoy mal, también los demás van a estar mal. O si yo estoy bien y los demás están mal, no puedo estar bien. Porque siempre me va a influir el otro. También si no lo conozco, chicos. Por ejemplo, dime. ¿Quién iba a hablar? No, no, eso es un profe, pero sí, es verdad. Es verdad. El entorno, digamos, como uno esté, el resto también va a estar como igual. No es que va a cambiar. Imagínense, o sea, si nos miramos a lo que pasó con la pandemia, chicos. Empezó en la China. O sea, y nosotros, ¿qué tenemos que ver con los chinos? Que se arreglen ellos. Y miren cómo terminamos toda la humanidad. Entonces, es mejor que todos estemos bien para no dañar al otro. Porque de algún modo siempre nos vamos a dañar. Ahora, piensen ahora, la guerra. ¿Dónde es la guerra? En Rusia. En Rusia. En Ucrania. ¿Y está muy lejos o no? Sí, lejísimo. Lejísimo. Bueno, pero ¿cómo nos afecta? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos afecta? Más a nosotros, que estamos viviendo un periodo muy difícil de economía y todo lo demás. Que es de mucho tiempo, pero igual, esto hace que las cosas vayan peor. Entonces, vivimos en un mundo globalizado, pero también un mundo que está muy relacionado entre sí. Que cada cosa que pase al otro, también nos va a dañar a nosotros. Así que vean cómo es importante de poder lograr este equilibrio entre todos. Entonces, hay determinantes de la salud que también van a ser, van a influir aquí. Y estos son factores que son personales, o sea, que dependen de nosotros, que son sociales, van a depender de la sociedad, que son políticos y ambientales. Bien, a ver los factores personales. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Y los problemas de cada uno, profesora? Sí, pero... ¿La salud mental puede ser profesional? Bien, sí. O sea, es lo que yo pueda tener, por ejemplo, como genética, como problemas biológicos, y los problemas que puedan afectar a mi entorno. Pero esos problemas de mi entorno también son sociales. ¿Ya? Porque a veces, el que yo esté mal, a veces depende de, por ejemplo, que no tenga trabajo. Y esto es un problema social. Y el que no tenga trabajo... Perdón, Silvina. Está bien. Dime, dime. Es que mayormente, lo principalmente es eso, el tema del trabajo. Es lo que más afecta. Lo que más afecta, sí. Bueno, y este problema, que es social, y que es un problema de trabajo, también es político, chicos. ¿Por qué? Porque son estas políticas que se van adoptando y que nos van pensando de cómo poder armonizar esto para que la sociedad, o la gente joven que va saliendo, o la gente que está a mitad de edad, o la que va envejeciendo, tenga lo necesario para vivir. O sea, vean como todo está tan relacionado. Y si yo, a todo esto le agrego que tengo un ambiente que no está bien, bueno, peor. O sea, estas determinantes de la salud son muy amplias y siempre van a estar presentes. Y ya en el 98 ya se dieron cuenta, y mucho antes se habían dado cuenta, de que esto afecta a todos, a la humanidad. Pero no hemos hecho nada por cambiar. ¿Por qué? Porque hay factores políticos, económicos, intereses, que predominan ante estas situaciones. Bueno, bien, vamos a quedar aquí porque queda un minuto y algo. No desconectamos y nos volvemos a conectar. Y los que están ahí sin imagen, bueno, conéctense con la cámara. Bueno, nos volvemos a conectar, chicos. Gracias. Gracias.